Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadboy, una aventura a lo grande. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior lo dejamos por aquí, estamos en el segundo mundo y completamos este nivel del puente, que era un nivel acuático donde teníamos que intentar esquivar el agua porque había zonas que iban subiendo, bajando y demás. Fue un nivel bastante guay, la verdad, así que hoy tenemos que empezar por este nivelito, después nos quedaría este y dos niveles de otro mundo, que para ello tenemos que pasar por esta plantita para jugarlos. Así que es lo que quiero hacer hoy, estos cuatro niveles, a ver qué tal se nos da. Por lo que vamos a empezar por este, la recta final. ¿Qué va a ser esto? ¿Una carrera o algo así? No sé qué atuando voy a llevarme, voy a llevarme el Yeti. Es que el Yeti me gusta, la verdad. Así que venga, la recta final. Cinco mil puntos para conseguir la copa de oro. ¡Ojo! Nuevos enemigos, ¿no? Son como pequeños misiles. Mira el mono ahí calentando la comida. ¡Qué guay, tío! ¡Qué bonito se ve el juego, la verdad! Venga, empecemos. Vamos a concentrarnos, a ver si podemos conseguir todos los orbes. Y todo lo que quieran esconderme. Y por supuesto, pues hay que conseguir muchos puntos. ¿Eh? ¿Por ahí puedo pasar? No, no puedo pasar. Parecía que sí, ¿verdad? Pero no puedo pasar, vale. Pues avancemos a la siguiente fase. A ver, esta cara de mono se abre. X triángulo para caer en picado. ¡Ojo! ¡Que tenemos un golpe! ¡Pum! Me han picado. Y me lo enseñan ahora, tío. Con esto podemos machacar a los enemigos. Bastante guay. Espérate, llego. Ah, mira, ahí está. Y avanzamos. ¡Qué guay, tío! Ah, mira, y aquí seguro que lo tengo que hacer también. ¡Pum! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Oye, ayuda! Que me he quedado clavao. Y saco puntitos. ¿Y si lo hago otra vez? Ah, vale, no puedo. Solo puedo enterrarme una vez. Vale. Interesante, la verdad. Voy a pillar esto. Y ahora avanzamos. ¿Por cuál de los dos caminos? Yo creo que da igual, ¿no? Tengo que hacer esto. Y pillo los puntitos. Y puedo ir para atrás para pillar los otros. ¡Y cabezazo! ¡Cómo mola, tío! Espérate que el robot ese a lo mejor me lo puedo cargar, ¿eh? Voy a intentarlo. Me acerco a él. ¡Me ha dado! ¡Cabezazo! Sí que me lo puedo cargar. ¡Para tu casa, hombre! No es invencible. Y ahora tengo que pillar la bellotita. Y a la maceta. Pero hay dos bellotas. ¿Habrá dos macetas? ¿Dónde está la otra? Me llevo esto por si acaso. Tiene que estar más adelante. Estoy seguro, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado. ¿De verdad me hacen avanzar con una maceta mientras esquivo a todos estos bichos? Pues yo creo que sí. Y ahí tengo secreto, ¿eh? Tengo que enterrarme. ¿Dónde está la macetita? Un robot. No sé yo si tengo que avanzar más, ¿eh? Voy a dejar la bellota aquí. ¡Oh! ¿Le puedo lanzar la bellota al enemigo? Eso no me lo esperaba, sinceramente. Pero mira, voy a dejar la bellota y voy a comprobar qué hay aquí. Por si acaso encontramos la maceta. Me voy a enterrar. Y ahora no me da, ¿no? Sí me da, tío. Pues para su casa le hemos matado. Y nada más. ¡Qué raro, tío! ¡No! Bueno, por suerte solo me han quitado 100 puntos. ¿Dónde está la otra maceta? Es que me la van a esconder, tío. Voy a mirar rápidamente por aquí. Es que no veis la maceta por ninguna parte, ¿no? No veo ningún camino oculto. No, tío. Tiene que estar más adelante. Sí o sí. No sé. Confío en que simplemente tendré que avanzar. Porque no veo más caminos ocultos. A ver el misil. Vale. Perfecto. Me llevo esto, ¿eh? Me llevo esto. No puedo llevármelo realmente. Tengo que pasar por aquí. Así que ahí se queda. ¡Pum! Vale, muchos puntos. Muchísimos puntos. La maceta. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Sí que había que llegar con... Con esto. Guau. ¿Y cómo quieren que lo haga? A lo mejor que la lance por encima de la puerta, ¿no? La voy lanzando a lo mejor por encima de la puerta y lo consigo. Es algo de eso, tío. Es algo de eso. Guau. Madre mía. ¿Cómo he esquivado el fuego? Una locura lo que hemos hecho ahí. Piececita. Perfecto. Y ahora vamos pillando todo esto. Uf. Madre mía. ¿Estáis viendo esto, chicos? ¡Qué auténtica locura! Ah, mira. Les bloqueo. Puntos, puntos, puntos. Cuidado. Y lo mismo. Bloqueamos. Y puntitos. Bien. Buenísima. Buenísima. Voy a por las máquinas. ¡Toma! Y a por la otra. Y... ¡No! ¡Pum! Ahora sí. Venga, hombre. A dormir. Y de aquí tengo que tirar. Con fuerza. Y... ¡Toma! ¡Oh! Nuevo gesto. Ahí está. Puntitos. Todos pillados. Buenísima. Aquí no me puedo meter. No. ¡Pum! ¿Y qué desbloqueo? Un acceso secreto a una fase. Vale. Venga, a ver si consigo un orbe. Porque ya me habrán dejado algún orbe al principio. En la maceta, seguramente. Puntitos. Y al combate. ¡Pum! ¡Perfecto! Le derribo. Y lo machaco. A ver cuál es la que me sube. Estoy abajo otra vez. Por suerte se queda como esto roto. Para que pueda ver por dónde tengo que pasar. Esta tampoco es. Así que solo queda la de la izquierda del todo. La última, tío. La última me lleva al orbe. Que será el segundo, ¿no? Ahí está. En la maceta está el primer orbe. Pero bueno. A ver si conseguimos el único que nos queda. Estaría bastante bien, la verdad. Machacamos esto. Y avanzo rápido. Casi me la lían, ¿eh? Bien. Buen trabajo. Puntos dobles. Machaco este camino, por ejemplo. Y avanzo rápido. A ver si puedo conseguir algo. Vale. Bueno, algún puntillo he sacado. Esquiva. Wow, me la estoy jugando, ¿eh? Pase final. Un dragón. Y se termina el nivel. Hay algo oculto en todo esto, tío. Hay algo que no hemos visto, ¿eh? Creo que no me renta suicidarme. La verdad, perdería muchos puntos. Pero en esta parte hay un camino oculto. 100%. Nos han escondido los orbes, tío, en este nivel. Al menos conseguimos el oro. Soy un yeti gris ahora, ¿no? Ya no soy tan blanquito. Es porque no hay luz en este nivel. Mira, hemos conseguido algo. ¡Vamos! Copita de oro. Pero es un sabor agridulce, tío. Me faltan los orbes. Me han escondido dos. El primero sí sabemos dónde está, en la maceta. Pero el último... ¡Qué misterio, eh! ¡Qué misterio! Ahí está el oro. Vale. Mapa del mundo. Bueno, no os preocupéis que ya sabéis que todos los orbes que no consigamos... ...en un futuro los podré conseguir. Así que si veo que le dais mucho apoyo... ...conseguiremos todos los que nos falten. Como por ejemplo en el nivel anterior también se nos quedó un orbe. Pero igualmente tenemos orbes de sobra para poder continuar, ¿eh? Pensad que para el siguiente combate de jefe... ...nos pide 50 orbes. Y tenemos 79. Es una salvajada, la verdad. Pero bueno. Vamos a hacer esto. ¡Pum! Que aquí podemos conseguir muchos cascabeles. Que ya sabéis que es la moneda de cambio para comprar atuendos y demás. Venga, estoy listo. ¡Vamos! A por muchos, ¿eh? ¡No! No me lo creo. Ah, vale. Me dejan salir de nuevo. Menos mal. Otra vez me ha pasado eso, tío. No, que pierda los cascabeles gigantes. Ahí está. Para mí. Este. Buenísima. Estoy consiguiendo bastante, ¿eh? Muy concentrado, muy concentrado. ¡Guau! Tres gigantes he conseguido ahí. ¿Cuánto he sacado? Más de 100, dime, por favor. 183. ¡Sí, señor! Bastante bien, ¿eh? Y eso que hemos empezado muriendo. Pero mira, hemos remontado. Y nos ponemos con 800. Más de 800. 846. 846. 846. Bastante bien. Ahora vamos aquí, ¿eh? Efecto de fábrica. Con nuestro Yeti. 7000 puntos para el oro. Vale. Vamos allá. ¡Buy, no! Está el insecto ese que me dispara los dardos. También las tanquetas. Estas plataformas se caían cuando las toco. Un poquito de todo, ¿no? Ya niveles más difíciles. Mira lo que me esconden, tío. Menos mal que siempre lo reviso todo. Mira dónde estaba el primer orden. Nada más empezar, ¿eh? Hay que ver cómo son en este jueguito. Voy a ver si puedo sacar puntos dobles. Como es tomar por tiempo, voy a intentar pillar las torres con muchos puntos. Sin pararme demasiado. Llego. Vale. Está bien. Toma y toma. Me aguantan dos golpes. Le machaco. Si le machaco, solo uno. Vale, no está mal, ¿eh? Hemos sacado muchísimos puntos. Voy a cargarme las torretas. No, me la ha liado. Me la ha liado porque se ha movido. ¡Vamos! Solo me dan 50 puntos. Pero le destruyo. ¡Oh! Botín secreto. Perfecto. Casi 2.000 puntitos y acabamos de empezar el nivel, ¿eh? Estamos haciéndolo increíble, pero estoy en rojo. Si me golpea cualquier cosa, muero. Machaco a este. Y a por el otro. Esquivo la bola de fuego. Y pa' tu casa, hombre. Y otro botín. Bien, 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 bien. Qué bonito. Y ahora todos los puntos. Perfecto. Muy bonito esto. Vale, siguiente fase. Oh, está este ya. Toma. Le quería machacar, tío. Le quería machacar. Ha funcionado, ¿eh? Ha funcionado. Hemos caído como un misil. Como un meteorito desde el cielo. Encima suya. Nada oculto. Nada oculto, ¿no? Estoy mirando a mis alrededores, pero no veo nada. Así que simplemente avanzamos. Checkpoint. Espérate. No quería destruir la caja. Ahí puedo avanzar. Ah, no. Vale, pero puedo avanzar por aquí. Pensaba que el secreto estaba encima de las cajas, pero puedo subir así. Y aquí está el secretito. Además, mira cómo brilla. Es un orbe. Toma ya. Un buen orbe. Sí, señor. Me encanta. Siguiente fase. A ver qué vemos. Misiles de estos. Vale, de momento nada. Hay que fijarse en caminos ocultos. Aquí hay uno. Aquí un caminito. Con una pieza. De acuerdo. Ahí está. Esquivamos. Y continuamos. Aquí puedo subirme y no me lleva a ninguna parte, ¿no? No. Pues lo destruyo. Puntitos. Y esto tampoco esconde nada. Así que nada. Siguiente fase. Vale. Esto se cae. Cuidadito. Voy a ir saltando porque aguanto más en las plataformas. No tenía que haberlo hecho así, la verdad. Porque a ver cómo voy ahora. Pues desde aquí tengo que ir. Ah, vale. Reaparecen. Reaparecen. Es bueno saberlo, ¿eh? Cuidado. Bien. Todo, todo. Y orbe para mí. ¿Dónde me lleva esto? Ah, mira. Me lleva directamente aquí. Perfecto. Pues continuemos. Vale. Tengo camino oculto de nuevo aquí. Machacamos la cajita. Hay bombitas. Cuidado con las bombas. ¡Una espada! ¡Ojo! ¡Un paraguas! ¡Dios! Con esto machacamos a los enemigos. Increíble, ¿no? Vale. A ver cómo pego. ¡Pum, pum! ¡Oh! Tengo un pequeño impulso. ¡Qué guay, tío! Vale. Toma. Espérate la bombita. ¿Dónde vas tu bombita? No, y me ha dado al final, tío. Me ha perseguido hasta la muerte. Esto fuera. Hay que pillar los secretos, eh. Mira, por aquí. Secretitos. Fase oculta. Que seguramente tenga que entrar con el paraguas este, eh. Aunque es como una sombrilla, ¿no? Un parasol, quizás. Bueno. Vale. Las cinco piezas. Ahí está. Sí, mira. Lo necesito para llegar a esta parte. Sin el paraguitas no llego. Aquí saltamos. ¡Uh! ¡Qué guay! Y cuarto orbe. Nos queda solo el último. Vámonos de aquí. Tengo que conseguir más puntitos, eh. Aquí me entierro. ¿Puedo enterrarme aunque tenga el paraguas? Sí. Y puntos dobles. ¿Y para qué me hacen ir hasta aquí? ¡Oh! Porque está el último orbe. Buenísima. Puntos, puntos, puntos. Vale, seis mil trescientos. ¿Cuántos puntos era el oro? No lo recuerdo, eh. Aquí puedo subir así. Y pillar todo esto. Ya no hay orbes, pero es un camino oculto. ¿Qué me lleva a conseguir cascabeles? Bueno, me sirve también este caminito, eh. Toma. Y toma. ¿Puedo caerle en la cabeza? Y... ¡Sorpresa! ¡Pum! ¡Qué bonito! Aquí me puedo hinchar a puntos. Pillo primero el por dos. Vamos. A conseguirlo todo. Esos tres se me han quedado ahí. No pasa nada. Tengo que intentar no parar. Casi me caigo. Lo que pueda, lo que pueda. Siete mil ochocientos. ¿Llego a ocho mil? Sí, sí voy a llegar a ocho mil, eh. Otra vez este. ¡Para tu casa, hombre! ¡Madre mía, la que le he pegado! ¡Qué de puntos, tío! Ocho mil seiscientos. A este paso llego a nueve mil. Vale. ¡Oh! Me han golpeado. Cuidado. ¡Victoria! ¡Una caja fuerte! ¡Guau! Bueno, caja fuerte no. Una caja registradora, más bien, ¿no? ¡Nivel terminado! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! Cinco mil puntos la plata. Y el oro eran siete mil. Tenemos nueve mil. Un bigotito desbloqueado. ¡Cómo mola, tío! Mira nuestro paragüitas a la espalda. Es una sombrilla, realmente. Pero bueno. ¡Eh! ¡Mi foto! He salido de espaldas, tío. Ahí están los cinco orbes. Maravilloso, la verdad. Este nivel me ha gustado un montón, tío. Y lo hemos conseguido todo, eh. No nos hemos dejado nada, tío. Nivel perfecto. Ahí está. 84 orbes. Y, como no, la pegatina. ¡Pum! Vale. Pues ahora ya podríamos desbloquear el camino al siguiente combate contra Bex. Pero vamos a hacer primero... ¡Ojo! Ha aparecido un nuevo nivel. ¿Y eso? ¿Qué es esto? Carrera industrial. Una carrerita. Mira, tengo nuevos atuendos, eh. Los probaremos en el siguiente vídeo. Tengo la ranita completa. No me lo creo. ¡Qué guay esto! Vale, son atuendos que quiero probar. Pero bueno, para los siguientes vídeos. También tenemos que comprar el traje de oruga, eh. Que me costaba mil cascabeles. Así que, bueno, cuando llegue... Venga, ya voy. Nada, esto suena locu... ¡10 segundos! ¿Cómo que 10 segundos? Hay algo por ahí. Nada, tengo que repetir, eh. Pero voy a comprobar qué es esto. Quiero ver qué es esto porque lo tendré que pillar. ¡Ah! Me quita 5 segundos. ¡Guau! Y esto me va soltando contra relojes, ¿no? Bueno, me aprendo el mapa. Así ahora lo hacemos. Perfecto. ¿No hay más relojes de oro? Sí, hay otro de oro por ahí. Bien. ¡Oh! ¡Guau! Repetimos. Vale, allá vamos, chicos. Hay que ser muy rápido. ¿Dónde estaba el relojito de oro? Aquí. Es que 5 segundos es mucho, eh. Buenísima. El tiempo tiene que ser... ¡No! Súper justo. Bien. Buah, me estoy esforzando, eh. Arriba. A por el reloj de oro. Ahora aquí no te caigas. Relojes de oro. ¡Ojo! ¡Dios! ¡Seis segundos! Y nos pedían 10, ¿no? Madre mía, esa fase final de infarto. Espera, que no quiero salir otra vez enseñando el culo, tío. Así mejor de cara la fotito. Tres orbes más. Tres orbes más, que no contábamos con ellos porque este nivel ni siquiera estaba disponible. Así que... Así que... Toma ya, victoria. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi foto! Me he puesto demasiado contento, tío. Que se me ven los pies solo, ¿no? Y la copa, no me lo puedo creer. Vaya fotito. Pero bueno, otro nivel perfecto. Así que muy guay esto. Toma, 87. Y otra pegatina para el librito. ¡Uh! ¡Pum! Vale. Esto lo destruyo. Casi mil cascabeles. A ver si llego a mil, tío. Y nos vamos a los niveles extra estos. De un mundo que esté... Que está más adelante, ¿no? Esto es como en el primer mundo, que también nos dejaron jugar dos niveles de otro mundo. Pues aquí tenemos estos dos. Esto es inviable. Vale. Hmm. Venga, ya voy. A ver qué tipo de enemigos encontramos aquí. Siete mil puntos para el oro. Mira, ¿veis? Nuevos enemigos. Ese me embiste, ¿no? Pero tiene gafas. Son un poquito raros. De acuerdo. Es una especie de trenecito esto. Nada oculto. Me tengo que subir. Vale. Allá vamos. Voy en el trenecito. Eso me desintegra seguro. Machacamos. Espérate. ¿Por qué me dispara en color morado este enemigo? A saber. Yo me llevo esto. No quiero tocar el láser, ¿eh? Fuera de aquí, hombre. Esperamos con calma y vamos poco a poco. No la quiero liar. De hecho, casi que mejor me subo por aquí, ¿no? Así no tenemos que esquivar el láser. Y ahora... Pillo los puntos. Y espérate porque hay algo oculto. Menos mal que he estado atento. Y mira lo que tengo aquí. Regalito. Nada por arriba. Bueno, esto me permite... Moverme mucho mejor, tío. Porque puedo planear. Y tengo el saltito alto. Así que de lujo conseguir la sombrilla. Checkpoint. Esto fuera. ¿Y no hay nada? No. Vale. Vámonos. ¿Cómo? ¿Qué hablas? Crean portales. ¡Guau! Eso es pasarse, ¿no? Para hacerme el lío. ¡Eh! Dime que es el primer orbe. Vale. El primero. Perfecto. Así que de momento... No nos hemos dejado nada. Y ahora esto... Lo pillamos. ¡Uf! Cuidado, cuidado. Vale. Y avanzo al siguiente nivel, ¿no? No hay nada... Bueno, siguiente fase. No hay nada oculto. No veo. Pues venga, avancemos. A ver aquí. Que no me hagan el lío. ¿Habrán dejado algo atrás? Ahora lo compruebo. Es que creo que si muero pierdo el... La sombrilla, ¿eh? No me gustaría perder la sombrilla. Pero quiero comprobar si hay algo aquí atrás. Porque puede haber un orbe. Pero perfectamente, ¿eh? ¡Míralo! ¡Míralo! Menos mal que lo he ido a comprobar, tío. ¡Cómo son, eh! ¡Cómo son, tío! Me lo esperaba. Bien. Segundo orbe. Volvemos al trenecito. Y ahora sí avanzamos. Con mucho cuidado. Ojo. Esto se desvía. No saltes, chequio. Ahora sí, puntos dobles. Voy por aquí. Creo que no es el camino correcto. ¡Ojo! ¡Dios! Y nueva pieza. Pues para mí. ¡Pum! 200 puntitos más. Y cuidado con estos. ¡Toma! Antes de que me vea. Hemos acabado con él. Y ahora este listillo. Así que si no me ven... ¡Toma! No me pueden embestir. ¡Un cofre! ¡Sabía que iba a huir, tío! ¡Lo sabía! ¡Lo he pillado! ¡Guau! Menos mal que le he pillado, ¿eh? ¿Ya ha aparecido otro enemigo aquí abajo? ¿De dónde sale esto? ¡Toma ya! Buenísima. Esto lo puedo destruir. ¿Algún camino oculto? No parece. Vale. Primera vez que vemos un cofre de esos, tío. Empieza a huir. No me lo creo. Aquí arriba nada. Pues toma. Y... ¡Dios! Checkpoint lo he pillado, ¿no? Sí. Vale, y ahora toca esta fase. ¿Estáis viendo eso? Vale, cuidado. Esquivamos. Igual puedo ir a por ellos, ¿eh? Y acabar con todos. Lo intento. No, no vaya a ser que me mate. ¡Oh! Pues toma, tío. Me matan igual. Por mirar las máquinas. Paraguas. No lo tengo ya, tío. Me lo han quitado. Nos ha durado demasiado, ¿no? Sí que tengo que hacer un cambio, tío. Tengo que hacer un cambio. A ver. Aquí esquivo. Y ahora cambio. ¿Dónde tengo que cambiarme, tío? O a lo mejor me tengo que agarrar. Creo que me tengo que agarrar con las manos. No tengo que ir de pie, tío. O me ha dado esa sensación. A ver. Verás tú aquí. Mira, creo que me tengo que... ¡Ahí está! Tenía que engancharme, tío. ¡Wow! Y ahora me suelto. ¿Vale? Siguiente fase. Bueno. Igual. Oh, me he quedado muy abajo. ¿Vale? Buena. Madre mía. Cómo me lo complican. Y no me dan sombrilla, tío. Quiero la sombrilla. Me la han quitado ya. Toma. Le machaco. ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Toma. ¿Dónde vais? Listillos. Y otra pieza. Buena. Recuperamos una vida que no está mal. Y aquí me tengo que subir. ¿Vale? Fase oculta. Pues vamos allá. ¿Cuántos orbes me quedan en este nivel? ¡Ojo! Tengo que golpear eso. ¡Olo, olo, olo, olo! Ah, y darle de comer. ¿Más? Ya le he dado los tres. Bien. ¡Rápido! Oh, qué buen trabajo. Última ronda, parece. ¡Ojo! ¡Pu! ¡Qué bonito! Y explota. A ver, orbe número... Cuatro. Me queda solo el último. Hay que encontrarlo, ¿eh, chicos? Hay que encontrarlo como sea. Hay que irse de este nivel con todo completo. Vamos allá. Esto me lo llevo. Y esto también. Y ahora me tengo que enganchar. Pero espérate, porque por aquí no hay nada oculto, ¿no? No. Vale, he pillado el checkpoint. Y allá vamos. Me engancho aquí. Y a ver qué pasa. Me suelto. Vale. Ojo. Oh, tengo que ir cambiando. Qué guay, ¿no? ¿Y ahora dónde me voy? Más puntitos. Y se acabó el... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me han hecho eso, tío? No me lo creo. Madre mía. Nos han troleado un poquito ahí, ¿no? Bueno. Y... No, casi pillo eso. Vale. Cuidado, cuidado. Pillo este punto. Uf. Vale. Ahora tranquilo. Y aquí simplemente salto, ¿no? Mira que era sencillo, tío. Pero nos ha matado. Nos dan 200 puntos. No sé cuánto era el oro, ¿eh? A ver, creo que hemos conseguido bastantes puntos, la verdad. El oro de sobra, ¿no? O no, a lo mejor no. A lo mejor no llegamos. Creo que me quedo en la plata. Eran 7.000. ¿Cuántos me han quitado por morir? Pues una locura, seguramente. No la quiero. Plátano. Me voy. Mira. Parece que me estoy yendo en la foto. Bueno, está bien. ¿Hemos conseguido los orbes? ¿El último? Ah, vale. Los cinco. Solo me han quedado los puntos, ¿no? Y ha sido por matarme ahí, tío. Yo creo que me han quitado un puñado, ¿no? Qué pena, tío. Qué forma de matarnos. Es lo que hay, tío. No pasa nada. Tenemos más de 90 orbes ya. 92. Que es lo importante, realmente. Y aquí tenemos la primera pegatina de este mundo. La página número 4. Ahí está, chicos. Así que ahora sí. Y ojito que superamos los 1.000 cascabeles. Así que podremos comprar en la tienda el atuendo. Ah, bueno. Aquí no puedo ir a la tienda. Tengo que ir al mundo anterior. Pero podremos comprar el atuendo de oruga. Yo tengo ganas de jugar con ese atuendo, la verdad. Así que seguramente sea el que utilicemos en el siguiente vídeo. Por lo que no os lo podéis perder por nada del mundo. Porque además, seguramente se venga el segundo combate contra Vex. Así que, chicos. Como siempre. Dejad un buen like al vídeo para apoyar... Sackboy. Una aventura lo grande. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.